Con una ilusión latente y con las esperanzas no solo por destacar los Juegos Olímpicos de Río 2016, sino por intentar buscar una medalla olímpica. Este jueves vuelve la actividad a la delegación nacional y serán dos representantes en una misma disciplina. Isabel Brand y Charla Fernández saldrán a la competencia de manera individual. Brand será la primera en ver acción. La prueba está pactada para las 7 de la mañana en el clasificatorio de esgrimo y pruebas individuales que tendrán como sede el Estadio de Odoro. Para el segundo y definitivo día de competencia, la hora establecida será a las 9 de la mañana. La pentateta representa una expectativa sólida para Guatemala. A sus 20 años intentará destacar en las Olimpiadas, realizó diferentes campamentos y competencias internacionales previo al magno evento y obtuvo buenos resultados. Por su parte, Charla Fernández está a la espera nada más de poder debutar en sus primeros Juegos Olímpicos. A las 11 y media de la mañana será la prueba en el clasificatorio de esgrimo y pruebas individuales en el Estadio de Odoro. Fernández llega a las justas veraniegas con una excelente carta de presentación, logrando buenos resultados en las competencias internacionales en las que participó, especialmente en las Copas del Mundo, mostrando un buen nivel que le alcanza para estar dentro de los mejores pentatetas de la actualidad.